La consejera de Igualdad y portavoz del Gobierno ha avanzado este martes que el Ejecutivo Regional va a recurrir el trasvase de 38 hectómetros cúbicos, autorizado por la Comisión Central de Explotación del Trasvase Tajo Segura para este mes de agosto. El Gobierno de Castilla y La Mancha va a recurrir ese nuevo trasvase de 38 hectómetros cúbicos porque lo consideramos incompatible con la lucha contra el cambio climático. E incompatible también con el desarrollo sostenible y con la pervivencia y la supervivencia del río Tajo. Esta posición es la misma que hemos mantenido siempre desde que Emiliano García Page es presidente de Castilla y La Mancha porque la derivación de agua para consumo sí, pero la derivación de agua para un regadío incontrolado no. Blanca Fernández ha asegurado que el Gobierno seguirá trabajando con el Ministerio de Transición Ecológica para derogar el memorándum del trasvase, que es el que permite que los trasvases se sigan produciendo y que no se alcancen los caudales ecológicos que, por sentencia judicial y por sentido común, ha añadido la portavoz, deberían estar hace mucho tiempo en el cauce del Tajo.